Muy buenos días, mi linda gente. Estamos aquí en un martes, un segundo día de la semana, donde voy a grabarles este pequeño video de estas plantitas que están en mi hermosa y humilde casa. Vean que a mi hermana yo sé que le encantan estas plantitas, pues, ahí le mando para que se deleite. Están las que están en la parte de afuera de mi casa. Qué hermosa está esta. Bueno, yo la veo hermosa porque yo la sembré y digo yo, la que esté hermosa, no sé cómo la verán ustedes. Y esta, el sol tal vez no está a mi favor, pero quiero decirles que esta está muy preciosa. Yo me veo en la sombra, si es que el sol está fuerte, pero va a haber otro momento que se la voy a grabar mejor. Ahorita porque, miren, esta está bien, mira. Con la que están en la parte de afuera. Y otra que está preciosa es mi Pascua. Miren cómo está mi Pascua. Mi Pascuita porque están las Pascuas originales. Estas son las Pascuas que quedan en el Montarral, como es donde yo vivo. Pero sí, me encanta cómo está hoy. Ahí sí está. Miren la Pascuita. Pascuita porque están chiquitas. Bien. Linda. Mi hermosa Pascua. Mi hermana dice, la mala madre, dice, ¿por qué votan los hijitos? Pero no es mala madre porque aquí nacen, ¿ves? Entonces si nacen, es que no es mala madre. Miren cuántos hijitos ha votado, pero ahí están plantaditos, ¿ves? Y lo terrible es y lo bonito que ellos solo se plantan. No hay necesidad de andarlos sembrando. Ellos solo se plantan. Las cositas esas. Ay, qué bonito eso. Aquí hay unas que me han nacido de contrabando. Yo creo que esta es una florcita montés que se da en la parte de los cerros. Pero miren qué romántica. Es tan bien preciosa. Sí, es una flor montés que solo se da en la parte de los cerros. Pero ahí está bien bonita la cosita que me ha visitado. Me ha visitado porque no la he sembrado yo. ¿Viste? El piquito de gallo. Digo yo que se llama piquito de gallo. Y mi hermana Mabel sabe lo mejor. Si se llama piquito de gallo. O qué sé yo cómo se llama. Mira, ahí está. Ahí está. Otro que está muy bonito es este. Este es la, no sé, Mabel dice la corona de Cristo o la flor del desierto. Yo no sé nada de planta. Me gana mi hermana menor con eso de las plantitas. Pero a ella le encanta que yo le enseñe el serenito. Ahorita no tiene flores. Está así, florcita. Creo que ni una para el deseo de mi hermana. Ay, sí, no tiene nada. Está, ay, ay, no, pero está sequita aquí. Pero bueno, porque no se vaya con las ganas mi hermana. Y sus arbolitos que son su delirio. Ahorita no tiene. Ay, no, sí tiene florcita. Ay, no, pero mucho sol. Se la enseñaré un día que no esté con mucho sol. Ahí está. Otra que les quiero enseñar es esta. Esta, que está con unas cuantas florcitas. Bien. No tiene muchas. Porque es la que va dando. Yo hago arreglitos y los llevo a la iglesia. Para ponerlos en el altar. Ay, que pero no hay muchas. Esta porque hoy no hemos tenido eucaristía. Sí hemos tenido, pero le ha tocado a la otra comunidad. Pero miren, esta, esta sí está preciosa. ¿Sabes? Ay, si tiene florcitas. No sé si las van a apreciar. Pero es como que el sol ya está muy fuerte. Si no se ve bien, me avisan para tomarla más. Cuando esté a la sombra. El altísimo, no, qué importante. Ahí está. Ahí están estas florcitas. Tenemos la cucarachita. Ya le digo cucarachita. No sé cómo realmente es ella. Pero la cucarachita sí está bien bonita. Está en la parte de afuera de mi lavandería. Está preciosa. Probando, 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 hermanita. A ver, de ahora me sale bien. Mire, ahorita las orquídeas las tengo en lugares correctos en el que usted me las dejó. Pero las violetas no. Así que las tengo ahí por ahorita. Pero les voy a buscar un espacio donde les dé mejor sol y mejor lugar. Así que sigo acá esperando. Para el mueblecito. Vas a ver mi regalo de Navidad este año. Ay, no le mostré. Que ya, mire, ya tiene la florcita. La agloene más. Y ese pescadito va como cohete. Pero solo echó una flor, fíjese. Y mire, esa niña. Ay, hermanita. Ah, no. Me alegré solita, hermana. De gusto, me alegré. Mire, la que no queremos donde lleva la gran guía. Y yo pensé que era flor de esta. De la otra planta. Mire, mire, mire. Me alegré de gusto. Es que se ve bien bonita la textura de la hoja. Entonces, cuando me acerqué acá, pensé. Y ahora sí floreó. No. Esta niña peluda que la pongo en todos los lados. Y mire, ahí va como quieres. Y las demás que las andamos contumereando. Nada, nada. Mire esta pues que la dejé que ya la llevaba a su puesto. A ver. Mire, hermana. ¿Será flor? ¿Será? ¿Será flor? Mire, mire. Ya le voy a buscar un lugar donde le dé mejor sol. Se ve como que ya va a florear. Mire. No sé qué es eso que trae. Dígame, dígame, dígame. Mire, my friend. Ya están abriendo las florecitas donde la hermana adora. Mire. Ahí está una abierta. ¿Aquí está una abierta, hermana? Sí. Que no me había fijado. Sí. Ahí abrió una ya. Son bien chiquitas pero bonitas. Y esta. Ajá. Y ya trae cojollitos, mire. Ya se están llenando de cojollitos todas, ve. Mire. Allá están con cojollitos, ve. Y estas no tienen. Pero esta no es de esta. Como no, son de la misma todas. Todas son iguales. Y esta me parece que me la dio de otra. No, es de esa misma. Que la traía aparte por las flores, eso es. Que la pruebo de la di después. Yo dejé la otra en la mía también. Así está bien bonita, pero no han reventado. También. Y por aquí van los hades, mire. Los de la otra planta. También ya vienen retoñando. Y ya está.